Bienvenidos chicos y chicas de Youtube a un nuevo empleo de Final Fantasy 9 Estamos en el exterior del bosque de los Chocoboss y ¿Nos acordáis que os dije que conseguiría la chocografía si luego empecé a grabar? Pues vale, no lo he hecho por una sencilla razón que ahora vais a ver Vamos a entrar porque he vuelto a cargar la partida justo que dejé con vosotros O sea, es que no lo he tocado el juego, no he tocado nada, no como otras veces Esta vez no he tocado nada porque fijaos lo que ocurre cuando entro con Choco Vamos a verlo Por eso tuve que cargar la partida porque no me esperaba esto ¿Dónde está Mene? Hola, hola, he salido un rato Al fin lo he encontrado, cruzando el mar al sudoeste de aquí están las islas salvajes En una de ellas, la isla Parnell, hay una ensenada a la que puedes entrar por un vado Compruébalo en el mapa, la ensenada está bañada por una luz diáfana como este bosque Y si se cumple la leyenda debe haber una chocografía O sea que aquí no nos queda que hacer Al menos de momento, no sé si más adelante, nos dice que Choco dice que no puede hallar más chocografías Así que nuestro destino es el nuevo... ¿Quieres montarte? Nuestro destino es la nueva ensenada de Chocobo Yo por eso digo, ostras, pues voy a tener que grabarlo para que la gente lo vea Y por eso nuestro destino va a ser aparte de la ensenada, la ensalada o yo que coño sé lo que dice Pero a Chocobos, aparte de ese destino vamos a hacer más cositas Así que en realidad entregamos aquí las nueces de cupo, todo eso está hecho Comimos algunas ranas, bueno, todo eso está más que hecho Así que nos vamos corriendo a seguir haciendo más cosas, vale Cogemos el barco A ver si me acuerdo cómo se manejaba esto, vale Más o menos era así Y si os dais cuenta ya nos marca en el mapa la ensenada de los Chocobos Está aquí, vale Pero yo primero quiero ir a un tercer pantano de los Q Que creo que está más o menos por aquí Vale Y hay que tener cuidado porque por allí hay dragones Y deberíamos irnos por estas playas de por aquí Para prender muerte nivel 5 O no sé si la lleva prendida aquí o allá por alguna otra razón Vamos a ir de todas formas primero al pantano de los Q Y luego ya veremos, creo que está, perdón, está más por aquí ¿Veis este punto grande verde oscuro rodeado por más claro? Por un color carne más claro Pues ahí creo que es donde está el tercer y último pantano de los Q Si os acordáis hemos visitado dos pantanos de los Q Este Este Y ahora tocaría este Este último Y es bueno visitarlo porque son ranas Y donde hay ranas pues hay que cazar Y donde hay que cazar hay que llegar a 99 ranas Antes de terminar el juego Y llevamos 27, 28 O sea que Vamos un poco normal Pero no vamos muy sobrados de ranas Estamos en el tercer disco Es verdad que empezándolo Pero bueno Que Que no hay que perderse Hay que dormir, se vaya Y bueno pues este gameplay Para el que se haya metido Va a ser un poco más de tareas opcionales ¿No? Pues si a alguien no le interesa Pues tiene todo el derecho de no verlo Porque va a ser más tareas opcionales Que historia principal ¿No? Eso Eso es así Ya os lo digo yo que es así Y bueno pues Vamos a ver si llegamos Aquí lo veis Veis ya la forma de calabaza Pues Ese es el tercer pantano Que llegamos por aquí Eso es Ah A mí me he dado el triángulo Y ha colgado Círculo sur La triángulo Y eso es para meterme dentro del barco Lo siento Es que no me acuerdo Si Ya sé dónde quiero ir Si es aquí mismo Dónde quiero ir De decir que dentro del barco Para que no lo sepa Como bien dijo Zip Podéis cambiar los personajes Hablando con él Con la rana La rana de Zip Vale es círculo Perdonad Y aquí nos bajamos Y aquí vamos a tener mucho cuidado Vamos a guardar ¿Por qué? Porque ya os comento Que hay dragones Dragones que si tienes muerte Nivel 5 Con sope Kina en el juego Pues le haces una muerte Nivel 5 Y Y bye ¿No? Y se acabó En nuestro caso No sé si ya sabe La habilidad de muerte Nivel 5 Porque la he aprendido De otro De otro bicho Pero con las ballenas Zombie Lo aprendería Que no lo sabe ¿Veis? Que sabe habilidades Pero muerte nivel 5 No la sabe Habría que matar ballenas A ver si me pongo Y lo hacemos Y os lo puedo mostrar también Venga Llega 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 Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos Corriendo A coger más ranitas Y a tener el tercer pantano De los Q Abierto Quizás también debería visitar El segundo pantano De los Q Para seguir cogiendo ranas Quizás fuera de cámara No sé Ya veré si lo hago ¿No? Como ya sabéis Donde está toda la agregación Esto es un bonito ¿Eh? Cuanta rana Camus Por lo que hace unas ranas Será solo un momento Pues todo tuyo Gracias Vale Vamos a coger Esta rana de aquí A mí Esta rana de aquí A mí Vamos a seguir Cogiendo ranas Este pantano Es bastante sencillo Porque es circular Entonces Con darse un garbeo ¿Veis? Con darse un garbeo Pues van saliendo Las ranas solas Y me quedaría Una por atrapar Que me da igual Porque me voy a estar Diferenciando de género Ya he dicho Que la suerte La reparta Y que sea lo que sea Y La última Vale 33 Que justo con 33 Viene Kira Sope Veo que te estás esforzando Ya estás un poco más cerca De la gastronomía Tómate lo mereces Un Shibarita Gracias maestra Seguiré practicando Y por culo dando Pues hala Vámonos de aquí Sope ya estás Ya tengo bastantes Pues bueno Hemos conseguido Unas poquillas más Quizá fuera de cámara Tendría que volver a ir A todos los pantanos Que pueda Para coger Fijaos la Shibarita Ya no está Un ataque de 68 Es bueno ir cogiendo ranas Vamos cogiendo Armas Que aunque siempre De un flujo lunar Pero bueno Es ataque ¿No? Es ataque que Vemos incrementado En nuestro personaje Pues bien Voy a hacer un corte Lo más seguramente Porque tengo que hacer Varias tareas Y es que va a pasar eso ¿No? Que no voy a poder Si quiero hacer varias tareas Sino hacer muy largo El gameplay Y tampoco es plan Así que Uff Este bicho es nuevo Vamos a ver Si no es Muy Muy raro 1300 Nos tira agua Tú vas a saltar Bueno 300 Tampoco es un daño Quizá se lo podría haber comido Le he quitado dos de 1000 Pero habiendo dos Claro Tampoco es plan de Tiene defensa al agua Lo cual es bueno Vale 1600 Salto de cabra Uno Y voy a engudirte A ver Qué suerte Mucosidad Mucosidad La que tengo yo O sea Oh Hija de perra Para una vez que iba a engullirlo Pues ala Muere Un lanzazo Se acabó Bueno Subimos de nivel Además Bastante Bastante bien Y bueno Pues salimos Y ahora os voy a indicar En el mapa Hacia donde me voy a dirigir Pero va a ser Con un corte Porque si no Es que se me va el gameplay de madre Porque tengo que visitar varios sitios todavía Y no puedo grabar todo el tirón Porque si no Es un collazo Como os voy a decir Como A donde voy a llegar Es fácil Seguir el mapa Fijaos Estoy aquí El choco está por aquí No Aquí está la nave Perdón Esto azul es la nave Y el amarillo es el choco Bien Y yo estoy aquí En el bosque este El pantalón escú Vale Mi destino Para aprender Muerte nivel 5 Con la ballena Creo que va a ser por aquí Creo que va a ser En una zona de estas De este continente de arriba Que hay playas Ahora os lo voy a asegurar Voy a hacer un corte Y enseguida Nos vemos Hasta ahora Buenas chicos Ya estamos de vuelta Con la ballena zombie Como veis Y bueno Ahora os enseñaré Donde Donde hemos Atracado La barca No creo que me lo cargue De De los ataques 1300 2000 Y para dentro Y para el saco Vamos Cómetelo No No Ni zombie Ni polla Cómetelo Dicho Ah bueno Mientras que sea Camul Me da igual Que me lo cargue Encima falla Bueno Tu salta Que va a dar igual Tu roba Que va a dar igual Y tu ataque Que va a dar igual Cuando te las comí Ya sabemos Muerte nivel 5 Con eso Ya matamos a un dragón De una hostia Lo cual es Experiencia By the face También sabemos Atacar con PM Muy bien Y os voy a mostrar Donde ha sido La La caza Donde Donde hemos casado Casado no Que no nos hemos casado Con nadie Cazado ese tiburón Vaya tiburón Ballena Joder Estoy yo fino Pues ha sido aquí Veis Veis donde estoy Pues por estas costas Salen ballenas zombie Donde estoy Veis Pues muy bien Muchachigui Venga Puedes aprender algo más Seguro que si Mata bestias Difrior y calor Eso son basura Pulso firme Venga Vas a aprender Pulso firme Claro que si No tienes nada que aprender Por aquí Ni por acá Ni por allá Pues ya está Tú tienes que aprender 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 Vámonos Bueno chicos Ya hemos cogido La muerte nivel 5 Os repito Tenéis muerte nivel 5 Si volvéis aquí A los alrededores De pantera del escudo Salen dragones Con muerte nivel 5 Lo matéis de golpe Y os da mucha experiencia Yo seguramente lo haga Fuera de cámara Mientras se sube El gameplay Para subir un poquito Los que están más retrasados En cuanto a nivel Pues ya que tenemos Eso y lo otro Vamos a A irnos A otro sitio A otra localización Que es Esgaza Esgaza Está muy cerca De aquí Está por esta zona Por esta zona Que veis Entonces yo me voy a dirigir A Cegi Ahora mismo Aprovechando que estamos cerca No voy a hacer corte Bueno tampoco Voy a hacer corte Por desplazarme Un minuto O sea Lo otro sí Bueno Mientras buscaba El bicho Lo que pasa es que Hay mucho Si ha salido de golpe Pero vamos A veces te puedes tirar Media vida Para sacar un bicho Vale Teóricamente Está por aquí Espero y deseo No tardar mucho En encontrarme Esgaza No sé que bicho Sabrá por aquí Así que voy a hacer La precaución Voy a tomar La precaución De guardar Y todo va muy bien Llevamos un gameplay Perfecto Y como veis Estamos consiguiendo Cosicas opcionales Sobe ya cada vez Saben más ataques Más ataques Y para que veáis Por ejemplo Hay quien dice Ah es que aquí No nos sirve para nada No es por aquí Me parece Ah Gamba Bueno es por aquí Creo que sería por aquí Pero creo que Solo se puede Aparcar Aparcar el barco Por ahí Ah Huelas de Chocobo Las acabo de ver Eso me va a evitar Enfrentarme Con monstruos Asquerosos Y Darme un voltio Más rápido Vale pues Me parece que esgaza Es eso O sea que lo tenía al lado Bueno pues Nos aparcamos de aquí Y si esto es Estgaza Pues hemos llegado Si esgaza Hemos llegado Y no puede ser otra cosa No hay otra cosa por ahí O sea que Nueva localización Secundaria Estgaza Muy bien Está saliendo el gameplay A pedir de boca Todo sale a la primera Todo sale perfecto Y bueno Que hemos venido a hacer aquí Que es opcional Pues Por ejemplo Pues Tienen un mostrador De arma bastante bonito Y vamos a visitarlo Por supuesto Vamos a visitarlo Por ejemplo De estas Que es la tienda de armas Me parece No sé si es la tienda de armas Pero vamos a dar la vuelta Por aquí Eso es Y vamos a conseguir Un aro alado Y mayormente Hemos venido a por este ítem Y es porque El aro helado Pues Yo que sé Porque hay que recogerlo Y me pillaba de camino ¿No? El aro alado Creo que es un arma arrojadiza ¿No? Por lo cual No sé Para qué pollas He venido aquí A ver Arma arrojadiza Más poderosa Que son las cien No es posible Usarla con objetos Ni que pasa con ella Vale Si He venido por aquí Solo a por eso ¿Tiene sentido? Posiblemente no Pero bueno Ya de paso Visito el sitio Que era secreto Y vamos a ver Qué tienes para vender Si tienes algo guay Algo nuevo Que lo dudo Porque tú Qué coño vas a tener Anda Las garras de Mitrilo Pues mira Ya hemos Ya hemos sacado algo en claro Que hemos sacado Unas garras de Mitrilo Para aquí Para Dual A Dani Palo de Mitrilo Palo de Mitrilo Palo de Mitrilo Muy bien Aquí está todo forjado Con Mitrilo Como veis Como podéis apreciar Que se trabaja con el Mitrilo Como el que trabaja con Con yo que sé ¿No? Pues vamos a A terminar de coger esos ítems Vacuna Eso cura el virus Bueno No tengo virus Pero por si me diera Bien virus Pues ya tengo Pues como veis Aquí fabrican todo Con Mitrilo Solo tienen cosas De Mitrilo Y bueno Pues venía bien Para coger algunas almas Que quizás no teníamos A nadie con Mitrilo De los que he comprado Me parece Que era la pala Y que ha sido Ah Y las Y Y el put Y luego Que nada Que nos vamos de aquí Pero ya Nos vamos de aquí Pero ya Y nuestro siguiente Destino Y posiblemente Último Sea La Ensenada De los Chocobos Así que Vamos a dirigirnos Hacia allí Inmediatamente Y he dejado El Chocobo Muy cerca Y me estaba Me va a costar Pillarlo Porque he vuelto A entrar sin querer Eso es lo que pasa Cuando lo dejáis cerca De una ciudad Que no sabes Cuando le das al Chocobo Y cuando le das a la ciudad En fin Estoy muy lejos Del barco No en realidad No Pero es que me va a salir Un monstruo A ver Que es ser tan amable De coger el pollo Gracias Vale Así nos agarramos Monstruo Déjame en el suelo Tío Vale Cogemos barco Y bueno Pues el destino El destino Siguiente Que voy a hacer un corte Porque pilla un poco lejos Nuestro destino siguiente Es aquí La Ensenada De los Chocobos Así que cuando lleguemos allí Pues vuelvo a grabar Así que Hasta ahora chicos Vuelvo enseguida Hola chicos Estamos aquí Porque nos ha salido El gato borrón Y para que Nos pide un diamante Y a este no hay que dar nada Como veis La música es de combate A este lo que hay que hacer Es pegarle Es un gato borrón Ahí Y este no da nada Sois un fastidio Dios Mira a ver Si me pegas Vente a comértelo Anda No, no hace nada Debe debilitarlo más El gato borrón El gato borrón Os pide un diamante Y no hay que dárselo Como veis Es un Es un estafador Es un estafador Porque no No da nada Es un gato borrón Y entonces No vamos a A ceder a su chantaje Al que tiene un diamante Le vamos a dar Por culo Hasta el final Y lo vamos a matar Lo malo es que Creo que es un poco fuerte Me ha quitado bastante Debo volver a curar Es que no tengo No tengo ninguna maga En mi equipo Y eso se nota Venga Cometelo ya Coño Autorázaro Buenísimo Hemos comido el gato borrón Y sabemos Autorázaro Pues bueno Una cosa menos Truco de gato además También es bueno Matar a este Porque este Se hace pasar Como monstruo volvadoso Pero no lo es Es un hijo de perra Que te pide un diamante Y se va corriendo En colocar Que son los diamantes Bueno La ensinada Está justo debajo nuestra Pero para ceder a ella Tenemos que hacer un rodeo Así que En cuanto coja el chocobo Vuelvo con vosotros Hasta ahora Vale Ya tengo el chocobo Como veis Está en la isla de al lado Y ahora os voy a enseñar Como se accede A la ensinada Pues bueno Sería Nos bajamos por aquí Como recordáis Con este chocobo Podemos caminar Por el agua Más clara Y sería cuestión De darle un rodeo A la A la isla Tal que así no Porque tal que así Me he perdido Ay Dios Hay que dar un rodeo Pero sabiendo Por donde se va Claro Vale He quedado De Pringao Porque No sé Llegar A la isla La 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 Vale No es este Entonces Como veis Parece que no es esta Si es que Las huellas se cogen Desde aquí Entonces hay que dar Un rodeo más largo Vale Si hay que dar Un rodeo más largo Lo cual es ¿Veis? ¿Veis eso? ¿Veis esa sombra En el suelo? Pues cuando vuestro Chocobo pueda volar Lo más seguro Es que si os ponéis ahí Y le Y hacéis que vuele Se vaya al paraíso De los chocobos Ay ¿Cómo coño Se accedía A la isla De los cojones? Es una ensenada Creo que es por aquí Hay que dar un rodeo máximo Para llegar hasta allí Si vamos bien por aquí ¿Veis el pedazo de rodeo Que hay que dar Para llegar a la puñetera Ensenada de los huevos? Pues eso es lo que hay que hacer Porque así Si podemos Rodeando a todo aquello Si podemos llegar aquí A la ensenada de los chocobos Último destino De estas tareas opcionales Aparte de que El que quieras quedarse Entrenando con los dragones Está bien Yo lo haré Fuera de cámara Mientras se sube el gameplay Para Como ya os he dicho Le voy a Subir de nivel Un poquito A los que están más atrás Ensenada de los chocobos Mené ¿Qué haces aquí? Soy el compañero de Choco Haría cualquier cosa por él Quiero ayudar en la búsqueda Del paraíso Escarba aquí A ver que encuentras Pero recuerda El fondo del mar Es más duro Que el suelo del bosque Suerte Parece que Choco Solo puede escarbar En las partes poco profundas Entonces Tendrás la mitad Tendrás la mitad de tiempo Por la mitad de precio Será cabrón Pues venga Vamos a escarbar Vamos a hacer una Prueba de escarbar Para que veáis Solo una Y ya lo dejo aquí El gameplay Y la próxima vez Comenzaré Cuando tenga Todas las Todas las Chocografías De la zona Ahora tenemos 30 segundos Vale 65 de profundidad Como veis Hay que picar piedra Como un campeón Hemos conseguido Una aguja de oro Para que veáis Que aquí hay Hay que sudar Para conseguir esto Va a haber que sudar No va a ser nada fácil Conseguir Chocografías Ojo 60 y pico O sea Una aguja de oro Nada más Vale Voy a hacer otra más Para cumplir la media hora Que nos quedan Unos dos minutillos Para la media hora Voy a escarbar otra vez A ver si tengo más suerte Y consigo algo más guay Está cerca de la entrada Vale Peca 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 Pikachu Y poción Madre mía Lo que me va a costar Desenterrar Una puñetera Chocografía Oh Esta es 80 y algo Esto puede ser bueno Puede ser Peca Cabrón Un Iter Me cago en Todo tu escritura Que todavía no saca Ni la Chocografía Lo que me va a costar Aquí sacar Chocografía Bueno Como veis Es el método No hay Zona exacta y bueno pues como siempre hasta sacar la chocografía se me voy a quedar aquí y luego ya empezaremos el próximo gameplay pues os enseñaré todas las chocografías que tenga y como va el tema solo se puede entrar y salir con choco como veis esto es el agua vamos a interrogar a choco somos nivel 15 para que veáis os voy a enseñar las 9 chocografías y 4 personas desenterrados para que tengáis una referencia cuando vuelva al siguiente gameplay que veáis lo que he hecho de diferencia pues bueno eso es todo nos lo dejamos aquí por hoy lo que es el el gameplay de su vida yo voy a seguir escarbando fuera de cámara y consiguiendo las chocografías y posiblemente subiendo de nivel con los dragones la próxima vez que vuelva a hacer otro gameplay pues ya os enseño todo lo que he conseguido y quizá nos dé pues por desenterrar algunas chocografías o nos iremos directamente al al bosque de los magos negros no sé ya lo veré depende de como salga la cosa pues eso es todo chicos nos vemos en el próximo gameplay adiós y y Gracias.